Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz ¡Eh, Pepe! ¡No te vayas! ¡Que no pasó nada! ¡Otra vez este auto bochinchero! Me parece que ya podría cambiarlo, Zenón. ¡No! ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? No se fabrican más autos tan fuertes como este. ¡Mira, mira! Si lo sigue desarmando así, no vamos a llegar a tiempo para que toque la guitarra en el baile. ¡Ese baile no puede empezar hasta que yo llegue con mi guitarra! O cantamos, o arreglamos el auto. ¡Eh! A ver, Pepe, levanta el auto que yo voy poniendo las ruedas. Como usted mande, jefecito. Cuando diga ahora, Pepe. ¡Ahora! ¡Vamos, Pepe! ¡Fuerza! ¡Uy! 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 ¡Las ruedas! Justo lo que faltaba, un pajarón burlón. ¡Pero que puede hacer ruedas nuevas! ¡Ahora sí! ¿Y cómo levantamos el auto? ¡Y con este críquet! ¡Un poco más, Pepe! ¡Un poco más! ¿Un poco más? ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Ah! Y ahora, nunca voy a llegar al baile. Ahora, tenemos que poner esto arriba de esto. ¡Lola! ¡Un poco más, Lola! ¡Un poco más! ¡Ah! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡Vamos al baile! ¡Oh! Sin combustible, no vamos a llegar nunca. ¡Rancherón! ¡Bartolito dice que llegamos tarde! ¡Nunca es tarde para cantar! ¡Miau! ¡Toma tiene una bocina! ¡Me parece divertida! ¡Mucha gente me saluda! ¡Cuando llego a la esquina! ¡Bartolito! ¡Ah! ¿Te parece gracioso confundir a mi ternerito? ¡Sí! Digo, no, 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 no es gracioso, no. ¡Adiós! ¿Quieres jugar, Pollito Pío? ¡Sí! ¿Dónde estás, Pepe? ¡Aquí, debajo del barril! ¿Y, Pollito? ¿Vienes a jugar o no? ¿Dónde estás, Pepe? ¡Qué tranquilidad tener al gallo Pinto entre nosotras! ¿Verdad? ¡No sentimos tan seguras cerca de él! ¡Ay, así es! Porque si se acercara el lobo, Pinto lo vería primero y alertaría a todos con un kikiriki. ¡Au! ¡Au! ¿Eso fue el aullido de un lobo? ¡Au! ¡Pinto! ¡Eso se parece mucho al aullido de un lobo! ¡Sí! Es el lobo. ¿Y el qué quiere ver qué? Es que lo escucho, pero no lo veo. ¡Au! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Escuché al lobo aullando muy cerca! ¿Cómo no has visto al lobo, gallo Pinto? ¡Si se escuchaba bien claro! ¡Au! ¡Ahí lo escuché! ¿Dónde está, gallo Pinto? ¡Te estás volviendo un gallo distraído! Pinto, mejor que te vayas al gallinero a cuidar los huevos. ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Abre la puerta! ¿Quién está golpeando tanto? ¡Zenón! ¿Qué te ocurre, Bartolito? Ahí no hay nadie. ¿Qué? Bartolito dice que el lobo lo estaba persiguiendo. ¿Ah, sí? ¿Y no será ese lobo invisible que oíso asustar a los terneritos y a las gallinas? ¿Ah, no? ¿Oh? ¿Estás seguro? ¡Te merecías el susto! ¡No hay que hacer confundir a Pinto! ¡Él nos avisa si llega el lobo! ¡Barrr! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 es esto? Mañana domingo gran concurso de caballos. ¿Quieres participar en este concurso? Si es tu deseo. Hazlo. Hoy tienes el día libre. ¿Quieres que lea esto? Todos los caballos tendrán que participar con sus jinetes. ¿Quieres que sea tu jinete? Pero yo hoy quiero tocar la guitarra y... Está bien. Vamos a entrenar. A ver, acá en el reglamento dice que una de las competencias será de acrobacia. ¡Ya sé! ¡Vamos, Percherón! ¡Podemos ir más rápido! ¡Cuidado, Zenón! ¡No se confié tanto! ¡No te preocupes, amigo! Y tú, cabalga más rápido si quieres ganar. ¡Qué buena idea tuve! Así puedo tocar mi guitarra y entrenar a la vez. Me parece que está desafinado. Me parece que se afinó. ¿Quieres ganar esta competencia? Entonces vas a tener que saltar los obstáculos que acomodé. Y ustedes, ¡no se muevan! ¡Qué fuerte tiene Percherón! ¡Es tan fuerte y elegante! ¡Hey, miren! ¡Yo también puedo saltar como Percherón. ¡Cuidado! ¡Me parece que Percherón está dejando agotado a Zenón! ¿Estás seguro? ¡Yo lo veo bien! ¿Seguro que lo ves bien? ¡Sí, lo veo bien mareados! Un ratito más Estoy muy cansado No llegaremos al gran concurso Y ya está por comenzar esta gran competencia de caballos ¡Qué gran espectáculo! ¡Admiren las acrobacias de estos jinetes! ¡Atención! Acaba de ingresar a la carrera el caballo Percherón Con su jinete Zenón que va muy dormido ¡Esta es una competencia llena de sorpresas! Y ahora la prueba final ¡La rienda de podro! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Me quedé dormido! ¡Vamos Percherón! ¡Tenemos que ir a la competencia! ¡Sí! ¡Aquí está el gran campeón Percherón! ¡Un fuerte aplauso también para su jinete Zenón! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Bartolito! ¡Otra vez durmiendo! ¡No dormía! Cerré los ojos un instante ¿Te pido un favor y te quedas dormido? ¿No sabes lo importante que es que cante el gallo cuando amanece? Debes estar muy atento ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Pero ya está amaneciendo! ¡Tengo que cantar! ¡Así sale el sol y todos se despiertan! ¿Y el amanecer? ¿Así que eres tú el bromista? ¡Ya verás cuando te atrape! ¡Cuánto ruido! ¡Seguro que ya amaneció! ¡Pero Pinto no cantó! ¡Cierto que estaba afónico! ¡Vamos Zenón! Es hora de preparar el desayuno ¡Qué raro! Todavía está oscuro ¡Arriba dormilones! ¡Acércate Lola que tengo que ordeñarte! A ver qué rica leche me preparaste para desayunar hoy ¡Pero qué pasa! ¡Estás más cómoda ahí! Bueno, volvamos para allá Para aquí Para allá Está bien Para allá Bueno, está bien ¡Otra vez! No entiendo qué te sucede hoy, Lola ¡Te levantaste divertida! ¡Pero no me vas a ganar! ¡Yo quiero desayunar leche recién ordeñada! ¿Y ustedes de qué se ríen? ¡Ven aquí, Lola! ¡Ey! 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 ¡Mi sombrero! Está bien Al parecer Hoy no podré desayunar leche recién ordeñada ¿Qué quieres que vea? Lola dice que así nunca va a poder ordeñarla ¡No entiendo! ¡Tenías razón, Lola! ¡Me salvaste de hacer un lío tremendo! Debe ser Porque todavía estoy medio dormido Es que todavía deberías estar durmiendo ¡Son las doce de la noche! ¿Están todos despiertos? ¿Ya amaneció? ¿Cómo nadie me avisó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya se fue Zenon ¿Jugamos? ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! Vayan a esconderse ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Así que estás jugando a las escondidas Yo conozco el mejor escondite de toda la granja ¡Te descubrí! ¡Lola detrás del árbol! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡La gallina Bataraza! No patito no me digas dónde está Tengo que encontrarla sin ayuda ¡Pero! ¡Patolito adentro de esa caja! ¡No! ¡Soy Pío Pío! ¡Vamos Bartolito! ¡Te encontré! ¿Dónde se habrá metido el carpintero? ¡Ahí estás! ¡Pepe! ¡Escúchame! ¡La gallina Bataraza! ¡Ya te dije! ¡No quiero que me digas dónde está! ¡Carpintero ya estoy! ¡Te encontré, carpintero! ¡Pepe! ¿Aquí no está? ¿Aquí tampoco? ¡Ya está Pepe! ¡Perdiste! ¡No pudiste encontrar a Bataraza! ¡Y bueno perdí! ¡Bataraza! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Ganaste Bataraza! ¡Bataraza! ¡A Bataraza se la llevó el lobo! ¡Oh, bueno! ¡Hay que avisarle que... ¿Qué? ¿Por qué no me avisaste antes, patito? ¡Pero si yo! ¿Para dónde se la habrá llevado? ¡Lobo Ataraza! ¡Tenemos que hacer algo! Déjenmelo a mí, ya va a ver ese lobo Ese lobo tiene una boca así de grande, llena de dientes filosos Mejor voy después Pero el lobo se va a comer a Bataraza ¡Qué verás cuando venga Zenón, lobo malo! ¡Eso es! ¡Hay que llamar a Zenón! ¡Sí! ¡Solo Zenón puede arreglar esto! ¡Pero Zenón se fue! ¡Hay que pensar algo! Pero no se me ocurre nada ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¡Corran! ¡Que alguien me ayude! ¡Sí! ¡Es el auto de Zenón! ¡No! ¡Ahí viene Zenón! ¡Ya va a ver la que le espera a ese lobo malvado! ¡Será mejor que me vaya! ¡Gracias amigos! ¡Me salvaron! El lobo hizo bien en escaparse Si no, hubiera tenido que verse conmigo ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para mí! ¡Muy buenos días Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Hoy es un día muy importante! ¿Sabes qué día es? ¿Martes? ¡Sí! ¡Es martes! ¡Pero es el martes de...! ¡Pensé que era lunes! ¿Qué pasa Zenón? ¡Ahora trabaja de almanaque! ¡Hola sobrinos! ¡Hoy vinieron especialmente a visitarme! ¡No! ¿Por qué? ¿No vinieron a verme a mí? No, vinimos a buscar huevos ¡No puede ser! ¡Nadie se acuerda! Esto no está nada bien Tengo que hablar con mis sobrinos ¡Percherón! ¿Qué te ocurre? ¿Quieres que vaya contigo? Bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, a ver qué era eso tan urgente Percherón ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para ver nadar a los patitos? Volvamos ya a la granja Hoy es un día especial y... ¡Ach! ¿Desde cuándo te cansas tan temprano? ¡Vamos! ¡Arriba! Vamos a volver a la granja ¿Por las buenas o por las malas? ¡Ya viene! ¡Uy! ¡Qué calor! Necesito un poco de agua fresca ¿Qué te pasa Bartolito? ¿Estás bien? No entiendo ¿Estás bien o no? ¡No me hagas perder más tiempo! ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Tengo que pasar! ¡A ver si se corren! ¡Cuidado Bartolito! ¡Muévete del camino! ¿Qué? No estoy molestando a nadie ¡No se asusten! ¡Fue una rueda de camión que se reventó! ¡Nada más! Bueno, ya me han hecho perder mucho tiempo Y además, nadie se acordó de mi cumpleaños ¡Cenón! ¡Rápido el granero! ¡Es urgente! ¿Y ahora qué pasa Pepe? ¡Rápido Cenón! Pepe, mira que no estoy con buen ánimo Estoy un poco triste ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pero pensé que se habían olvidado! ¡Oh! ¿Cómo íbamos a olvidarnos, Cenón? ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Suscríbete! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Web estar bien alto! Algún día tendrás que bajar y ese día te atraparé Ya, 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 te atraparé, ya, ya Ese lobo dientudo ya se fue, ya puedo bajar ¡Mami! 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 Pero pollito, baja inmediatamente de ahí Pero mami, no puedo bajar solito Ay, pollito, no puedo bajarte, soy una gallina, no un monito ¿Qué es todo este bochinche? Pepe, no podrías volar hasta allá arriba y bajar a mi pollito del árbol, por favor Pero yo no tengo tanta fuerza para cargar al pollito y bajarlo de ahí ¡Tú tienes alitas, pollito! Sí, tengo dos Digo que puedes intentar volar, empieza moviendo un poco las alas, así ¡Miren! ¡Puedo volar! ¡Muy bien, pollito! Ese es mi pollo ¿Qué está haciendo pollito? ¡Volando! ¿No ves, Bartolito? Pero los pollos y las gallinas no podemos volar ¡Es verdad! ¡No podemos volar! ¡No pueden volar! ¡No podemos volar! ¿Qué está pasando aquí? Pollito subió al árbol y ahora no puede bajar, Pinto Seguro tú podrás hacer algo Señoras, yo sé cómo bajar a pollito ¿Sí? Construiremos una catapulta y me lanzaré hacia el árbol Llegaré hasta pollito y lo rescataré Bajándolo sano y salvo ¿Estás listo, Bartolito? No, 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 esperen Seguro que alguien tiene una idea mejor Era solo una sugerencia ¡Oh, pollito mío! ¡Nunca podremos bajarte de ahí! ¡Pero cómo no se me ocurrió antes! ¡Tenemos que pedirle ayuda a Zenón! ¡Ajá! Ya sé cómo podemos bajar Veamos qué genial idea se le ocurre a Zenón para bajarlo ¡Sabía que se le iba a ocurrir una gran idea a Zenón! ¡Sube, Bataraza! Seguro que esta es una gran idea ¡Mi pollito, ven con mamá! ¡Aquí voy! ¡Aquí tienes a tu pollito! Por suerte, nadie salió lastimado ¡Nadie va a salir lastimado! ¡Pero alguien va a salir corriendo! ¡Aquí tienes a tu pollito! Estamos reunidos en este día tan especial para el casamiento del pavo y la pava reales ¡Viva las turulecas! ¡Digo, los novios! ¡Viva! Si nadie se opone a este casamiento, iniciaremos la ceremonia. Señora Pava, ¿acepta por esposo a este distinguido pavo? ¡Qué día maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ah! ¡El lobo! Te tropezaste, pavita. ¡Socorro! ¡Soy una pavo indefensa! ¡Mamilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Rápido, Bartolito! Pavo, pavita Señora pava, ¿acepta como esposo a este distinguido pavo? Sí, por supuesto, acepto ¿Y usted, señor pavo, acepta por esposa a esta bellísima pava? ¡Oh, no! ¡Tantos ojos me marean! Pavo, me salvaste del lobo ¿El lobo? Sí, pavo, usted es muy valiente Ese lobo no sabe cómo va a terminar la próxima vez que se meta contigo Señor pavo, ¿acepta como esposa a esta bellísima pava? Sí, por supuesto, acepto Los declaro ¡Pava y pavo! Me parece que también te llegó la hora, Bartolito Soy demasiado joven para casarme No, mamá, no me voy a bañar Hace una semana que vienes escapándote del baño ¡Ay, se escapó otra vez! ¡Hola, Tito! Por fin mi sobrino me viene a visitar Y veo que no viniste solo ¿Que no vine solo? ¡No! Trajiste una mosca de compañera Me tienes que ayudar a esconderme porque Estoy jugando a las escondidas con mis hermanos ¿A las escondidas? ¿Por qué no te escondes dentro de la bañera? Buena idea Nadie me va a encontrar ahí ¡Sí! Y de paso, abres la ducha y te das un baño que hueles un poco apestoso ¡No! Todos quieren que me bañe ¡Sí! ¡Es urgente! Me tienes que ayudar, Pepe Tenemos que hacer que mi sobrino se bañe ¡Claro, Zenón! ¿Y cómo hacemos? Tengo un plan ¡Perfecto! Voy a ir a cabalgar con Parcharón y nadie me va a encontrar ¡Muy bien! La trampa funciona a la perfección Solo tenemos que esperar ¡Sí! ¡Y jalar de la cuerda cuando llegue Tito! ¡Escóndete, Pepe! ¡Ahí vienen! Ahora, Pepe ¿Qué pasa, Parcharón? ¡Sigamos! ¿Qué pasa, Pepe? ¡Acción la trampa! ¡Es que no funciona! ¡Por favor, Parcharón! ¡Sigamos! ¡Ay! No entiendo qué te pasa Me cansé Mejor me voy ¡Espera, Tito! ¡No te vayas! ¿Dios, Zenón? ¡Sí! ¡Se destrabó! ¡Ay, no! ¡Ay, Pepe! ¡Listo, Zenón! ¡Ya todos saben qué hacer! No me digas nada, tío No pienso bañarme Solo quería que me acompañes A hacer la recorrida por la granja Es una buena manera De que tu madre no te encuentre Y te haga bañar ¡Sí! ¡Es una buena idea! Pero primero Me pondré esto en la nariz ¡Hola, Bartolito! ¿Qué le pasó? Creo que se desmayó por el olor Una, dos, tres Parece que están todas ¡Desmayadas! Mejor vámonos ¡Lola y el ternero también! Tendré que darles pinzas Para sus hocicos A ellos también No puede ser, tío Zenón Nadie soporta mi mal olor ¿Mi tío también? Mi mamá tenía razón Necesito bañarme en tira Y desde hoy Me voy a bañar todos los días ¡Todos! ¡Ahora sí! ¡Este es mi sobrino! Buen día, Zenón Buen día, Pepe ¿Estás listo para desayunar como un rey? ¡Como un rey! ¡Sí! ¡Este pan tostado se ve delicioso! Esto no es nada Ya verás lo sabrosas que estarán Cuando les untemos mantequilla No hay más mantequilla Pero no importa Tenemos dulce de leche ¡Sí! ¡Dulce de leche! No hay más dulce de leche Ni leche Ni yogur ¿A qué clase de desayuno me invitas, Zenón? ¡Si no tiene nada! ¡Hay un trozo de queso! ¡Bien! ¡Podemos desayunar tostadas con queso! ¡No hay más queso! No puedo empezar el día sin un buen desayuno ¡Vamos, Pepe! Tengo que ordeñar a Lola para conseguir leche Lola, ¿estás por ahí? ¡Aquí no hay nadie! ¡Ni siquiera el ternerito! ¿Y si el lobo se quemó el ternerito? ¡Claro! Y seguro Lola fue tras el lobo para rescatar a su ternero ¡Vamos a buscarlo! ¡Lola! ¿Dónde estás? ¡La encontramos! ¡He mugido menos el gallinero! ¿Qué habrá ido a hacer allí? ¡Eso no importa! ¡Vamos, Pepe! ¡Tenemos que desayunar! ¡Olé! ¡Mire, Zenón! ¡Esto es sospechoso! ¡Vamos a rodear a ese lobo y atraparlo de una vez! ¡Fíjate si está ahí detrás! ¡Mientras yo te espero aquí! ¿Y por qué tengo que ir yo? ¡Vaya usted! Yo no quiero ir porque se me van a ensuciar las alpargatas nuevas ¡Quíteselas y vaya descalzo! ¡Está bien! Juguemos al piedra, papel o tijera El que pierde será el que se fije quién se llevó a Lola ¡Está bien! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Está bien! ¡Voy yo! ¡Cuidado que ahí viene el lobo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Era una mosca! ¡Ahora sí! ¡Es el lobo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Era otra mosca! ¡Seguro que es amiga de la que pasó antes! ¡Nom! ¿No son un poco abrigadas estas medias? ¡Ajá! ¡A ver, lobo malvado! ¿Dónde está Lola? ¡Mmm! 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 ¡Giosenón! 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 ¡Pero claro! ¡Me había olvidado! ¡Hoy es domingo! ¡Y le di el día libre a Lola para hacer un picnic! ¡Buen día, mi pajarona! ¡Ajá! ¡Buen día! ¡Ajá! 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 ¿Has venido a reírte de mí? ¡Ajá! ¡Ay! ¡No te enojes, pajarona! Vine para que me des un besito. ¡Ajá! ¿Así que quieres un besito? ¡Ajá! ¡Que te lo dé tu abuela! ¡Ajá! 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 ¡Mira las flores que te traje, mi querida pata! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero qué caballero! ¡Ajá! 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 ¡Uh! ¿Qué pasa, Bartolito? ¿Estás mugiendo como una vaca? ¡Ajá! ¡Ajá! Perdón. Quise decir... ¡Ajá! ¡Cácara! ¡Ajá! ¿Y ahora me hablas como un chancho, Bartolito? ¡Ajá! 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 Lo siento, Bartolito. No quise reírme. ¡Deja de burlarte, pajarón! ¡Ay! ¡Fuerza, Parcharón! ¡Eso no pesa nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue un intento muy enredado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tienes nada que hacer! ¡Lo único que sabes es burlarte de todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pajarón también se burló de ti? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no puede seguir así! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Y yo tengo una gran idea! ¡Pajarón! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Me quedé encerrada! ¡Pajarón! ¡Rápido, pajarón! ¡Sácame de aquí! ¡Ya voy a salvarte, mi pajarona! ¡Ya! ¡Pajarona! ¿Dónde estás? ¿Qué clase de broma es esta? ¡Espera! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Ay! ¡Te dije que estoy ocupado! ¡Oh! ¡Pajarón! ¿Por qué has roto la puerta de mi casa? Es que yo pensé que… ¿Qué pensaste? Y al fin el burlador resultó burlado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se creen muy listos, ¿no? ¡Ay! Y ahora vas a reparar inmediatamente mi puerta. ¡Sí, mi pajarona! ¡Ahora mismo! ¡Uy! ¡Lo siento mucho! ¡Un error! Pero ya está reparada. ¡Y aquí tienes estas humildes flores! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! Pero ¿de qué manera tallaste estas flores? ¡Tan lindas! ¡Mm! ¡De este tronco! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, pajarón! ¡Destruiste mi casa! ¡Ay, pajarón! ¡Qué divertido fue verte construir mi casa nueva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zenón, buen día! ¡Brrr! ¿Dónde está? ¡Buen día, Lola! ¿Has visto a Zenón? ¡Buen día, Pepe! ¡A Zenón! ¡No lo he visto! ¡Zenón! ¿Dónde está? ¡Hola, Bartolito! ¿Lo has visto a Zenón? ¡Brrr! ¡A Zenón, Zenón no! Pero vi a la bataraza, a Pollito, a la vaca Lola... ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Solo quiero saber si has visto a Zenón! No, pero vi también a Carpintero, a Pinto, a... ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Muchas gracias! ¡Brrr! ¡Zenón se fue al pueblo sin mí! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo te va? ¡Buen día, Zenón! ¿Se fue de paseo al pueblo sin mí? ¡Brrr! ¡Hola, Pepe! ¡No te enojes! ¡Tengo algo importante para ti! ¿Algo importante para mí? ¡Percherón, Bartolito, Bataraza! ¡Vengan! ¡Jefecito, no sé si sabe que no me gustan las... ¡Sorpresa, Pepe! ¡Quedaste helado por la emoción, Pepe! ¡Está bien! ¡Que lo disfrutes! ¿Qué será? ¡Quiero ver! ¡Qué lindo! ¡Se han vuelto locos! ¡Salgan! ¡Denle aire! ¡Que no es para ustedes! ¡Ah! Zenón dice que Pepe está muy emocionado y quiere que le demos aire. ¡Ah! ¡Ey! ¡Pero qué les pasa! ¡Van a romper la sorpresa! ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¡Eso, eso! ¡Hay que romper la sorpresa! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Mip! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánta emoción, Pepe! ¡No es más que un regalo por tu amistad! ¡Ya puedes levantarte! ¡Uy! ¡Se vio una estampida! ¡Huyamos, Pepe! ¿Qué está pasando aquí? Estamos ayudando a Pepe que se desmayó de la emoción Porque Zenón le dio una sorpresa ¡Ya entiendo! Lo que pasa es que los loros sufren neofobia ¿Neo... ¿Neo qué? ¡Neofobia! ¡Ah! ¿Y qué es eso? Que son temerosos a las cosas nuevas Y seguro por eso Pepe se asustó un poco ¿Y qué hacemos ahora? Tengo una idea ¿Qué me pasó, Zenón? Perdón por tanto alboroto Solo quería darte una linda sorpresa ¡Uy! ¡Otra vez no! Yo siempre supe que era un regalo para mí Solo me atoré con unas semillas por la emoción Ya que tanto te gustó este regalo ¡Tenemos otro más! ¡Gracias! ¡No se hubiera molestado! ¡Eta! ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién fue? ¡Qué alegría, Pepe! Fue una buena idea plantar durazneros ¡Sí! ¡Y los duraznos ya están maduros! ¡Ya mismo vamos a cosecharlos! ¿Cuántos duraznos, no? ¡Sí, deliciosos! ¡Zenón va a recolectar los duraznos y podré comer uno! ¡Bastolito, estás comiendo los duraznos! No, yo no fui Aquí sucede algo extraño ¡Alto ahí, cotorras! ¡Que esos duraznos no son suyos! ¡Vamos, primo! ¿Qué hay para todos? ¡Ay, no sea guafiestas, primo! ¡Ya van a ver! ¡Hey, Pepe! ¡Estás comiendo duraznos escondidas! El que come no convida ¡No soy yo! ¡Hay una bandada de cotorras atacando los duraznos! Lo sospeché desde un principio Bueno, en realidad no tenía ni idea ¡Quédate a vigilar! ¡Ya regreso con ayuda! ¡No podrán conmigo! ¡Ya estamos listos! ¡Zenón! ¡Zenón! ¡Urgente! ¡Despacio, Pepe! ¡No entiendo nada! ¡Urgente! ¡Las cotorras se comen los duraznos! ¿Cómo? ¿Cotorras? ¡Ah, no! ¡Ya van a ver esos pajarracos! ¡Vamos, Percherón! ¿Dónde se metió Bartolito? ¡Aquí estoy! ¡Fuera! ¡Ladronas de duraznos! ¡Ay! ¡Mis duraznos! ¡Mis duraznos! ¡Tenemos que recuperar los duraznos! ¡Y capturar a las cotorras! ¡Síganme! ¡Tengo un plan! ¡Ya van a ver ladronas de duraznos! ¡Sí! ¡Vamos, Percherón! ¡Ya las tengo! ¡Son mías! ¡Vuelvan aquí! ¡No se escapan! ¡No se escapen! ¡Hullamos! ¡Tengo otro plan! ¡Esta vez no puede fallar! ¡Una enorme sorpresa! ¡Se van a llevar las cotorras! ¡Qué delicia de duraznos! ¡Sí! ¡Los atrapamos! ¡Viva! ¡Zenón! ¡Se escapan! ¡Cuidado! ¡Sálvese quien pueda! ¡Zenón! ¡Aun queda un duraznero! ¡Que no se nos escape! ¡Adiós, mis hermosos duraznitos! ¡Pero! ¡Logramos salvar uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, muero de sed! ¡Qué calor! ¡Ay, quiero un poco de agua! Eh, yo me daría un buen baño. ¡Pepe! ¡Qué hermoso día de verano, ¿verdad? ¡Sí, hermoso! ¡Pero con tanto calor! ¡Todos los animales están muy sedientos! ¡Sí, echados por todos lados! ¡Tengo una idea! ¡Ya vuelvo! ¡Ay, Pepe! ¡Tengo sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tranquilo, Bartolito! ¡Tranquilo, Bartolito! ¡Zenón tiene una idea y lo va a solucionar! ¡Zenón tiene una idea! ¡Pero yo tengo sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, qué calor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Mira, Bartolito! ¡Seguro que Pinto nos conseguiría agua fresca! ¡Ay, aquí tampoco sale agua! ¡Nada mejor para este calor que una jugosa sandía! ¡Ahora a buscar un cuchillo para cortarla! ¡Ay, qué rico! ¡Una sandía! ¡Alto! ¡No toquen esa sandía que es de Zenón! ¡Claro! ¡Miren! ¡Justo ahí llega Zenón! ¡Esta sandía es mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Bartolito! ¡Devuelve la sandía! ¡Bartolito! 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 ¡Ay, mamá! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! ¡No se lastimen! ¡Así lo vale! ¡Ah, no! ¡Eso es trampa! ¡Ahora van a ver! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Alto ahí! ¿Qué les pasa? ¡Sorpresa! ¡Esta sandía ahora será mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué burro! ¡Viva! ¡Bravo burrito! ¡Bravo burrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Burrito, te felicito! ¡Qué buen tiro de sandía! Como si lo hubiera hecho yo. ¡Qué delicia, papá! ¡Qué fresquito estoy ahora! ¡Ya no tengo más sed! ¿Alguien vio mi sandía por algún lado? No sé qué pasó, Pepe. Esta era mi idea. ¡Pero se me adelantaron! En otro momento le cuento, jefecito. ¡Es una larga historia! ¡Pero muy divertida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta noche de primavera, mis queridos sobrinos, haremos un fogón bajo las estrellas. ¡Genial, tío Zenón! Y vamos a contar historias de misterio. Yo no me pierdo esta aventura ni loco. ¡Listo el fuego! ¡Y las antorchas para ahuyentar a los mosquitos! ¡Ahora a divertirse! ¡Y a tocar la guitarra! ¡No, no! ¡Empiezo yo! ¡Empiezo yo! Con una historia de misterio. ¿De miedo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Una historia de miedo! ¿Y si mejor comemos primero? Vamos a oír la historia, que no hay nada que temer. Yo no tengo ni un poco de miedo. ¡Muy bien, entonces! Era una noche como esta. En un fogón como este. Y todo estaba silencioso en el monte. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Esto va a ser muy divertido! Cuando de pronto se oyó un ruido misterioso. ¿Qué fue eso? No hay nada que temer. ¿No? ¡Tranquilos! Seguro es algún lobo que aúlle a lo lejos. Yo no fui. ¡Calma, calma! Que aún falta lo mejor. ¿Cómo les contaba? Soy yo. ¡Y de pronto de la oscuridad apareció! ¡Ay, qué pasa! ¡Sálvese quien juega! ¿Ese de aquí? ¡No soy yo! ¡Socorro! ¡Yamos! ¿Qué es esto? ¿El lobisol? ¿El chupacatas? ¿El hombre lobo? ¿Pie grande? ¿El bombero? ¡Sorpresa! ¡Cayeron en la trampa! Ya me parecía conocido este fantasma. ¡Entonces era una broma! ¡Así que son bromistas! ¿Qué está pasando? ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Qué divertido! ¡Bartolito! Bueno, me equivoqué. ¡Fue sin querer! ¡Más que gato encerrado! ¡Aquí hay gallo equivocado! ¡Ay, mamá gallina! ¡Ah, mamá gallina! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Zenon! ¡El viento cada vez es más fuerte! ¡Sí, Pepe! ¡Es mejor que te resguardes! ¡Mientras yo encierro a los demás animales en el establo! ¡Vamos, Lola! ¡Entren al establo! ¡Allí estarán más seguros hasta que pase el viento! ¡Un temporal de viento sacude la granja! ¡Hay que ponerse a resguardo! ¡Puedo volar! ¡Socorro! ¡Nos volamos! ¡Lito! ¡Ayuda! ¡Ahora voy a pedir auxilio! ¡Pepe! ¡Yo te ayudaré! ¡El viento es muy fuerte! ¡Alguien que nos ayude! ¡Pero qué contratiempo! ¡No teman! ¡Aquí voy al rescate! ¡Socorro! ¡Tranquila, señoras! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Alguien que nos ayude! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? ¡Alguien pide auxilio! ¡Por favor, Percherón! ¡Ayúdanos a bajar de aquí! ¡Aaah! 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 ¿Qué hago? ¿Cómo los bajo? ¡Aaah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Ya casi lo logré! ¡Muy bien, Zenón! ¡Muy mal, Zenón! ¡Salten! ¡Salten! ¡Que yo los ataco! ¡No se olviden de mí! ¡A la cuenta de tres! ¡Todos saltamos! ¿Sí? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Soy el primer gallo volador de la historia! ¡Oh, qué valiente, Pinto! ¡Papá! ¡Y yo también, mamá! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Atención! ¡Que yo soy el segundo gallo volador de la historia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo felicito, jefecito! ¡La cosecha de maíz es un éxito! ¡Prrr! ¡Claro que sí, Pepe! ¡Podría ganar un concurso con este maíz! ¡P-p-p-p! ¡Miren qué delicioso maíz! ¡Mmm! ¡Ja, qué bien! ¡Es para nosotros! ¡Entonces vamos a comer! ¡P-p-p-p! ¡Atención, cafecito! ¡Que vienen a comerse el maíz! ¿Y qué hago, Pepe? ¡Huya, Zenón! ¡Ponga a salvo nuestro delicioso maíz! ¡P-p-p! ¡Oh! ¡Papá! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¿Podo ese maíz es para mí? ¡Gracias, Zenón! ¡Alto, pancha! ¡Detente! ¡Que este maíz no es solo para ti! ¡No huyas, Zenón! ¡Quédese un ratito! ¡Ah! ¡Miren! ¡Allí vuelve el maíz! Ah, no sé si es correcto, pero... ¡Es muy delicioso! ¡Sí, vamos por él! ¡Oh! 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 Zenón, aquí, rápido! ¡No, no veo el maíz por ninguna parte! ¡Ay, no puede ser! ¡Seguro se lo comieron todo! ¡No, Bartolito! ¡Deben estar escondidos! ¡Estuvo cerca! ¡No sé qué hacer con el maíz! ¡Jefecito! ¡Usted dijo concurso! ¡Y justo en el pueblo hay un concurso! ¡Al mejor granjero! ¡No sé, Pepe! ¡No es momento para un concurso! ¿Dónde suele guardar Zenón los granos de maíz? ¡En mi estómago! ¡No, Bartolito! ¡Ah! ¡En el granero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso mismo iba a decir yo! ¡Ah! Zenón, ¿no hay mucho silencio? ¡Ah! ¡Huyamos, Pepe! ¿Hacia dónde vamos, Pepe? ¡Aquí no podemos quedarnos! ¡Ya sé! ¡Salgamos de la granja hasta que se nos ocurra qué hacer con el maíz! ¡Sí! ¡Con este maíz tan rico! ¡Adiós, mi querido maíz! ¡Atención! ¡Aquí tenemos un último concursante con una espectacular cosecha de maíz! ¿Qué sucede aquí, Pepe? Creo que hablan de nosotros, jefecita. ¡Señoras y señores! ¡Tenemos un nuevo ganador del concurso al mejor granjero del año! ¡Aquí llega Zenón con el maíz! ¿Pero qué le pasó a mi amado maíz? ¿Se convirtió en duraznos? ¡No, Bartolito! ¡Ganamos el primer premio! ¡Y son estos hermosos duraznos! ¡Cuidado, Zenón! ¡Miren por los duraznos! ¡No puede ser! ¡Mejor me voy de aquí! ¡No! ¡El primer premio! ¡Es para mí! ¡Partolito! ¡Partolito! ¡Has visto a Zenón! ¡Partolito! ¡¿Has visto a Zenón?! ¡Chu! 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 ¡Buenos días, Pepe! ¿Qué es esto, jefecito? ¡Tranquilo, Pepe! ¡Compré este hermoso vagón de tren viejo en la estación del pueblo! ¡Ah, un vagón, Bataraza! ¿Y para qué sirve? ¡Eso! ¡Prr! ¿Y para qué sirve? ¡Nos vamos de viaje! ¡Prr! ¡No, Pepe! ¡Ya no funciona! ¡Le quitaré los asientos y haremos un nuevo y original gallinero! ¡Ay, Bartolito! ¡Creo que papás! ¡Nos vamos de viaje! ¡Qué original! Voy a buscar mis herramientas para convertir el vagón en gallinero ¡Muy bien, jefecito! ¡Y yo vigilo el vagón para que no se vaya a ningún lado! ¡Boletos, señoras! ¡Boletos, boletos! ¡Bienvenidas al Expreso Bataraza! ¡Ay, qué divertido! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Qué bien! Las gallinas distraídas y ni rastros de cenón ¡Sorpresa! ¡Ja, ja! Ustedes no van a ningún lugar ¡Y este tren ahora es mío! Ah, yo creía que este tren era de cenón ¡Ah! ¡Qué auxilio! ¡Cenón! ¡El Lobo! ¡Beso! ¡Urgente! ¡Tengo que encontrar a Cenón! ¡No encuentro las herramientas por ninguna parte! ¡Eso! ¡Hay que buscar! ¡Hay que buscar! ¡Pero, ¿qué estoy buscando? ¡Cenón! ¡Cenón! ¡El Lobo persigue a las gallinas! ¡Ya mismo hay que impedir que las espante! ¡Porque después no ponen más huevos! ¡Ay, mamá! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Pero pobre Bartolito! ¡Sorpresa! ¡Vamos, Bartolito! ¡Sigue así que ya no estás mareando! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Porque ahora el mareado soy yo! ¡Ay! ¡El vagón se mueve! ¡Nos vamos de viaje! ¡Vamos, Percherón! ¡Hay que detener ese tren! ¡Salten! ¡Que ese no las ataca! ¡Esto es una locura! ¡No hay escapatoria! ¡Pide un último deseo! ¡Muy bien! ¡Deseo que alguien me rescate! ¡Bartolito! ¡Aquí estoy! ¡Salta ahora! ¡Bebé! ¡No sé si estoy soñando! ¡Pero no importa! ¡Adiós, Lobo! ¡Pedente, Percherón! ¡Socorro! ¡Ahí tiene! ¡Es el Lobo tramposo por robarse nuestro tren! ¡Sí, jefecito! ¡Ese sí que fue un viaje divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo muy bien! ¡Pero yo no pienso viajar más en tren! ¡Ay, mamá! ¡Me descubrió! ¡Mejor me voy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hace este huevo enorme aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, Bartolito! ¡Mira lo que tengo! ¡Ay! ¿Qué haces con este huevo tan grande, Percherón? ¿Es tuyo? ¡No! ¡No es mío! ¡Parece que es del lobo! ¡Ay! ¡Claro! ¡Del lobo! ¿Los lobos ponen huevos? ¡No! ¿Y los caballos? ¡Ay! 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 No lo suponía ¡El huevo ya no está! ¿Desapareció? ¡Allí va! ¡Que no escape! ¡Auch! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué sucede, Bartolito? ¿Por qué están empollando un huevo los dos juntos? Mi querida pata, este huevo debe ser tuyo No, Bartolito Mío no es ¡Es enorme! ¡Ah! Sí, sí Eso mismo pensaba yo Entonces Debe ser un huevo enorme De gallina enorme ¡Ajá! ¡Claro! ¿De quién más podría ser? ¡Uy! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no se rompa! ¡Despacito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo voy muy despacito! ¡Aaah! 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 Bartolito ¿Te estás llevando un huevo del gallinero? ¿Eh? Yo no Es un huevo que tenía el lobo Y lo estamos devolviendo Percherón Los lobos no ponen huevos ¡Aaah! ¡Y mío no es seguro! Este huevo no es de gallina Debe ser de un animal de gran tamaño ¡Entonces! ¿Es un huevo de dinosaurio? ¡Aaah! ¡Un dinosaurio no entraría en ese huevo! ¿Aaah no? ¡No! ¿Aaah no? ¡Que no! ¿Aah? ¡No, no, no, no! ¡Que no! ¡Ah! Bueno... ¡Claro no! ¡Papá! 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 ¡Devuelvanme a mi hijo en este instante! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no! ¡Papá! A este pichón lo encontramos perdido cuando aún era un huevo. En ese caso, tengo que agradecerles. Me presento. Soy el miandú. Estaba persiguiendo al lobo que se lo robó del nido. Y es mi responsabilidad, ya que los miandú machos empollamos los huevos y criamos a nuestros hijos. ¡Papá! ¡Qué responsable! Pero el lobo me distrajo un instante y se lo llevó. Y yo, señor niandú, rescate de las garras del feroz lobo a su huevo. Digo, pichón. ¡Lobo malo! ¡Socorro! ¡Lobo malo! Ese niandú es valiente como un dinosaurio. ¡Ya lo creo que sí! ¡Lo felicito, jefecito! ¡Los girasoles están hermosos! ¡Gracias, Pepe! Y con este cartel que pinté, todos en el pueblo querrán comprar mis girasoles. Pero, ¿quién va a ver el cartel desde aquí? Desde el cielo todos podrían ver mi cartel. ¡Claro que sí, jefecito! ¡Tengo una idea, Pepe! ¡Enseguida vuelvo! ¡Hola, Pepe! ¡Mira lo que me prestó el vecino! ¿Qué? ¡Pero es una avioneta! ¿Qué es todo este alboroto? ¿Usted sabe volar, jefecito? ¿Ah? ¿Zenón sabe volar? ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Claro que no! ¡No! Si tú puedes volar, no debe ser tan difícil. A ver, primero lo primero. Aquí dice... ¡Encender el motor! ¡Sí, sí, jefecito! ¡El motor! ¡Eso, eso! ¡El motor! ¿Y qué es el motor? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ese non manejando una avioneta! ¡Ah, claro! ¿Una qué? ¡Una avioneta! ¡Y viene directo hacia nosotros! ¡Salgamos de aquí! ¡Eh, jefecito! ¡Levante vuelo porque si no chocamos! ¡Ya casi lo tengo dominado! ¡Pim! ¡Atención, pasajeros! ¡Abróchense los cinturones! ¡El senón! ¡Enderese la avioneta! ¡Sí, sí! ¡Enderesar la avioneta! ¿Y cómo se hace eso? ¡Quédese tranquilo, jefecito! ¡Yo los voy a ayudar! Pepe, Pepe, ¿qué es aquello? ¡Ay, no! ¡Vamos directo hacia las nubes! ¡No! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ting, ting! Señores y señores, les habla su capitán. ¡Socos! ¡Esto es un poco extraño! ¡Ya lo creo que sí! ¡Aquí viene otra vez! ¡Huyemos! ¡No puede ser! ¡Bartolito está volando! ¡Rápido, Bartolito, que nos estreñamos! ¡Ay, claro que no! ¡Claro que no! ¡Pim, pim! Les habla de nuevo su capitán. ¡Pónganse cómodos y disfruten de las piruetas! ¡Mira, papá! ¡Papá! ¡En el cielo hay un avión! ¡Y venden girasoles en la granja de Zenón! ¡Bartolito, tenemos que aterrizar! ¡Sí! ¡Ya mismo! ¡Soy un gallo volador! ¡Pepe! ¡Nunca más voy a subirme a un avión! ¡Zenón! ¡Parece que llamamos la atención del pueblo! ¡Qué sorpresa! ¡Vamos a recibir a nuestros clientes! ¡Pepe! ¡La venta de girasol ha sido un éxito! ¡Sí, jefecito! ¡Esta ha sido una idea de alto vuelo! ¡Pim, pim! ¡Admiren al único gallo volador! ¡Hola, mis queridos sobrinos! ¡Hola, tío Zenón! ¡Queremos ir contigo en el tractor! ¡Tenemos mucho trabajo, jefecito! ¡Y hace frío! ¡Es cierto! ¡Con este frío no podré llevarnos conmigo! ¡No! ¡Mejor quédense en la granja y cuiden bien a todos y no hagan travesuras! ¡Mientras haramos el campo con Pepe! ¡Yo quería ir en el tractor! ¡Pero el tío nos dejó una misión! ¡Sí! ¡Cuidar la granja! ¡Entonces tenemos que poner cómodos y calentitos a todos! ¡Miren cómo comen! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Qué incómodo! ¡Ajá! ¡Entonces podemos subir! ¡Y entonces se de aquí! ¡¿Qué están tramando?! ¡Listo! ¡Qué susto! ¡Qué frío, jefecito! ¡Cuando terminemos nos vamos a tomar algo calentito a la granja! ¡Espero que sus sobrinos se porten bien! ¡Tranquilo Pepe! ¡Yo les pedí que cuiden la granja mientras no estamos! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Qué bien me vendría una manta hoy! ¡Vengan a comer! ¡Pero qué está haciendo esta niña! ¡Ay! ¡Yo no entiendo nada! ¡Que ahora está todo limpio y prolijito! ¡Pero esto es imposible! ¡Vamos, Percherún! ¡Apuéstate aquí! ¡Sí, sí! ¡Que el suelo es muy incómodo! ¡Esto no es para nada cómodo! ¡Ven, Lola! ¡Ternedito! ¡Ay, no! ¡Vamos, hijo! ¡Huyamos! ¡Quédense quietos! ¿Qué cosas extrañas suceden hoy en la granja? ¡Al menos Bartolito no tendrá frío! ¡Ay! ¡Esto no está nada bien! ¡Un poco de cordura, señoras! ¡Dejen de disparar maíz! ¡O alguien saldrá herido! ¡Pinto! ¡Debes avisar pronto a Zenón que sus sobrinos han enloquecido! ¡Es cierto! ¡Excelente idea! ¡Qué extraño! ¡Pinto cantando a esta hora! ¡Jefecito! ¡Algo sucede en la granja! ¡Volvamos de inmediato, Pepe! ¡Muy bien! ¡Sí, ya casi le sale! ¡No entiendo por qué estamos haciendo esto! ¡Pero qué divertido! ¡Alto! ¿Qué está sucediendo? ¡La granja está hecho un lío! ¡Están todos locos, jefecito! ¡Tío Zenón! ¡Queríamos cuidar a todos! ¡Mientras haraban el campo con el tractor! ¡Sí, sí! ¡Así nadie tendría frío! ¡Ja, ja! ¡La verdad es que han tenido un buen gesto! ¡Pero con ideas un poco locas! ¡Prrr! ¡Miren qué bonito! ¡Ay! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Zenón! ¿Qué es ese ruido espantoso? ¡No sé, Pepe! ¡O no me acuerdo cómo se toca la guitarra! ¡O la guitarra no funciona! ¡Alto! ¡Alto, Zenón! ¡Que me quedo santa! ¡Ay! ¡La guitarra está doblada! ¡Claro! ¡Yo la vi pasar volando en el temporal de viento del otro día! ¡Qué pena! Yo quería regalarle una canción a mis sobrinos para tocarla todos juntos. ¡Tengo una idea! En la tienda del pueblo queda una guitarra nueva. ¡Sí! ¡Vamos rápido! Antes de que Zenón nos descubra. ¡Pero, María! ¿Tú quieres tocar la guitarra? ¡No, Tito! ¡Es para el tío Zenón! ¿Y por qué todo es en secreto? Porque es un regalo y no nos tiene que descubrir. ¡Ah! ¡Pepe! ¡Vamos a la tienda del pueblo! ¡Qué sorpresa! ¡Le vamos a dar al tío Zenón! ¡Vamos, Percherón! ¡Rápido! ¡A la tienda del pueblo! ¡Hola, queridos sobrinos! ¿Paseando? ¡No, tío! ¡Estamos yendo a... ¡No, claro! ¡Estamos yendo a Galopar con Percherón! ¿Y tú, tío Zenón? ¡Y yo voy de paseo al pueblo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué casualidad, no! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Rápido, Percherón! ¡Debemos llegar antes que mi tío al pueblo! ¡El plan es comprar la última guitarra! ¡Para el tío Zenón! ¡Ja, ja! ¡Y cantarle una canción! ¡No, Tito! ¡Es para hacerle un regalo sorpresa! ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Otra vez nos encontramos! ¡No, tío! ¡Es que necesitamos tu ayuda! ¡Eh! ¡A Percherón le duele la pata! ¡Creo! ¡Por aquí! ¡Tito te llevará urgente! ¿Vamos con Percherón? ¡Sí, Tito! ¡Vamos a ver a Percherón! ¡Me hace cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío Zenón! ¡Ya curaste a Percherón! ¡Pero si a Percherón no le duele! ¡Claro! ¡No le duele nada porque el tío lo curó con cosquillas! ¡Ahora podemos volver a la granja con Percherón! ¡Adiós, tío! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Volvamos rápido a la granja antes de que el tío Zenón nos descubra! ¡Ja, ja, ja! ¡Juan también me hace cosquillas! ¡Casi nos descubren, Zenón! ¡Sí, Pepe! ¡Conseguí todo lo que buscaba! ¡Menos mi guitarra! ¡Vengan todos! ¡Acérquense! ¡Sobrinos, Percherón, Bartolito! ¡Con Zenón queríamos darles una sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, tío Zenón! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Con razón! ¡No conseguí la guitarra en la tienda! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora a hacer música! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué calor! ¿Y si jugamos a la mancha? ¡Ja! ¡No! ¡Ya sé! ¡A las escondidas! ¡Que no! ¡Que no! ¿Y a la pelota? ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué les pasa, sobrinos? ¿El calor los derritió? Tío, es que no se nos ocurre a qué jugar. ¡Ah! ¡Y hace calor! ¡Ja, ja, ja! ¿Y si hacemos un concurso de disfraces? ¡Sí! ¡Qué susto, gallina mía! ¡Sí! ¡Excelente idea! ¡Ja, ja, ja! ¡El susto que les voy a dar! ¡A ver! ¿Señora Pata? ¡No! ¿Pataraza? Tampoco. ¿Doña Pancha? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡A ver, Doña Pancha! ¡No! ¿Y este? ¡Tampoco! ¡Muy obvio! ¡Ay! ¡Por aquí no! ¡Por aquí tampoco! ¡Ajá! ¡Esas patas las conozco! ¡Percherón! ¡Se me ocurre una idea que da miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No entiendo nada! ¡Pero me hace cosquillas! ¡Qué divertido! ¡A ver, a ver! ¡Tito! ¡Tito! ¡Elígeme a mí! ¡A mí! ¡Permiso, Bartolito. ¡Hola, Bataraza! ¡Ay, no! ¿Qué quiere este niño travieso? ¡Pinto! ¿Qué sucede aquí? ¡Hola, Pinto! A ver, ¿contigo qué podría hacer? ¡Oh, oh! Tito está tramando algún lío. ¡Huyamos! ¡Socorro! ¿Por qué todos huyen? ¡Sí! ¡Ya se me ocurrió una gran idea! ¡A ver, sobrinos! ¡Que ya comience el desfile de disfraces! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiemblen! ¡Soy una bruja que embruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedito! ¡El que sigue! ¡Uh! ¡Soy un espantapájaros! ¡¿Qué pájaros?! ¡Digo, qué espanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo soy un duende del bosque! ¡Y yo no sé lo que hacen los duendes del bosque! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Uh! Ahora este jurado va a decidir cual es el Mejor Dúo de disfraces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se disfrazó de caja? ¡Uh! ¡Sorpresa! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auxilio! ¡Argh! Tío Zenón, vino el lobo Beto a asustarnos! ¡Y nosotros lo espantamos a él! ¡Muy bien! Entonces, el primer premio del desfile de disfraces es... ¡Para todos! ¡Bien! Gracias, gracias por el premio. ¡Qué susto, gallina mía!